Exagerando, vía telefónica, conversé con el ingeniero Mal Huerta, un gran amigo. Como todos los seres humanos tenemos virtudes y debilidades, pero al margen de ello ya está al lado el señor. Bueno, pues hace exagerando 12 días que tuve la oportunidad de conversar y se sentía con toda la fortaleza, con toda la vitalidad del mundo como él lo ha sido. Pero sospechaba que ya tenía, digamos, el virus dentro de su cuerpo. Y me dijo, Rafael, yo confío mucho en el señor de Mayo, en el señor de la Soledad, en el todo poderoso y pienso que me va a fortalecer. Pero más le digo, no es suficiente con eso, tienes que hacerte ver que te vea un médico. Sí, Rafita, ya hermanito lindo, voy a ver qué cosa hago, y fue sus últimas palabras. Y pasó pues los días, me entero que estaba en el Víctor Ramos Guardia, en UCI. Fui a verlo, no me permitieron hablar, obviamente pues el tema del protocolo, ya muy demasiado tarde. Y se lo llevaron a Lima, pues donde ya la comunicación el día, sábado por la noche, fallece uno de los grandes personajes de acá, de nuestra localidad, un asil de Ancash. Dos veces decano de Político de Ingenieros. El último cargo que ejerció pues fue como director regional de transportes. Pero son cosas del catedrático de la UNASAM, en lo que la Facultad de Ingeniería Civil. Hay méritos, trayectoria, dedicado al estudio y a la familia. Bueno, las cosas son así. Y una reflexión para toda la población que tenemos que cuidarnos. No desafiar a este virus que es tan letal y tan mortal. Y también decir a las autoridades que por favor, pues, cambiemos de estrategia que hacemos para poder evitar que nuestros amigos, ciudadanos, día a día se están muriendo.